EA-41 Camina Contigo Hola a todos, aquí estamos una vez más con EA-41 Camina Contigo, pero ahora estamos en la tierra de los canguros, aquí en la isla continente. Estamos en la capital de Australia, que es Canberra, y hoy me encuentro acompañado por dos experimentados caminadores de aquí de la zona. que ahora ya los voy a presentar, James, y Steve, que me van a guiar hacia este monte que vamos a ir ahora, acá en el Parque Natural de Canberra. ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, acá vamos iniciando el sendero. Las indicaciones son pueden subir caminantes, ciclistas, y camionetas 4x4. El inicio de este sendero es así de material, consolidado, y después creo que se convierte en tierra. Así que, la primer parte del sendero es un poco intensa, pero vamos en busca de excelentes vistas. Este cerro se llama Big Monks, que significa Monjes Grandes. Así que, allá vamos. ¡Vamos! 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 Bueno, ya cumplimos con la primera trepada, bastante intensa. Ahora ya cambiamos la ruta Del mejorado A camino de tierra Siempre habilitado Para vehículos 4x4 Diferente vegetación Australia Es la tierra de los Eucaliptos Originarios De aquí De la isla continente Vamos a ver muchos En los siguientes trekking Que Iremos haciendo para el canal Un poco descenso para recuperar aire Y nuestro objetivo Es esa cumbre que está ahí Tenemos todavía unos 3-4 kilómetros más Hasta llegar a la cumbre Ya que no se asciende directo Ok Bueno aquí vamos Rodeando El monte La cumbre está ahí arriba Y nosotros Estamos haciendo Un rodeo Al mismo Teóricamente para Atacar la cumbre por la parte De atrás Miren lo que son Estos árboles Super añejos Aquí vamos a encarar Otra subida Y ya empezamos a tener Algunas vistas De Canberra El cerro que va quedando ahí En mi lateral izquierdo Es el Tagranong Hill Ok aquí llegamos a Un desvío Hacia allá vamos Hacia ese monte Que se llama Rob Royce Y nosotros vamos al Big Mo Aquí podemos observar Una pequeña laguna Con algo de vida silvestre Algunos patos Estaban recién ahí en el agua En nuestro camino Hay un canguro Cangarú Bueno ya los están observando Dos canguros Y aquí tenemos otro En el camino Que nos está esperando Ahí salta Son dos Dos cangarús Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Suscríbete! 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 y Después de haber disfrutado unas hermosas vistas desde el tope de este cerro, vamos a aprender el regreso. Seguimos bajando, nos tocó un día sin viento, espectacular, solo faltó un poco de sol, pero pudimos ver muy bien las vistas. Acá vamos pasando por la pequeña laguna. No, no, no. No, no, no. Ok, llegamos al final de nuestro primer trekking en Canberra, Australia, así que quiero agradecer a Steve y a Jane por acompañarme en esta primera caminata y vendrán otras más. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!